Las autoridades danesas informaron el sábado que el ataque contra la primera ministra del país que presentaba un leve esguince cervical probablemente no tuvo motivación política. Mete Frederiksen, de 46 años, caminaba por las calles de Copenhague cuando recibió un fuerte empujón. El sospechoso, un hombre de 39 años y de nacionalidad polaca, fue detenido en el acto y permanecerá en prisión preventiva hasta el 20 de junio. La oficina de la primera ministra dijo que fue llevada al hospital para realizarle pruebas poco después del incidente. El detenido por el ataque fue descrito por un médico como una persona desequilibrada que actuaba bajo los efectos de alguna sustancia. El ataque se produjo en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que los daneses están llamados a votar el domingo para elegir a 15 diputados. Los testigos describieron al atacante como un hombre alto y delgado que intentó huir rápidamente después del ataque. Pero fue inmovilizado en el suelo por varios hombres vestidos de traje.